El Discord que tienen, por ejemplo, es un buen ejemplo de lo organizado que tienen todos, ¿no? Está sistemáticamente bien ordenado, también el tema de cómo tienen sus directos, los hashtags... O sea, tienen todo bien puesto en su lugar y demás. Y eso está bien, está bastante bien, la verdad. O sea, está todo muy bien estructurado. No como yo, acá, o sea, re loco. Pero, no, no, es verdad, que yo ya no puedo hacer directos... O sea, podría hacer directos en otro lado, pero ya los tengo acá. O sea, ha sido todo así un poco golpearte contra una pared, ¿no? Y viendo qué pasaba. Y, bueno, nada, acá estoy, ¿no? ¿Me gustaría tener las cosas más ordenadas? Sí. ¿Ya no puedo? Evidentemente no. Pero, bueno, ahí estamos. Igual toma en cuenta que todo este tipo de cosas fue un proceso que tomó años. No, no, obviamente. Porque incluso, bueno, Francesco es uno de los que más se ha encargado de lo que es la modificación y la estructuración de todo el Discord. Y también conseguimos lo que fuese como una especie de patrocinio dentro de Discord. Para que la propia comunidad también surja como sugerencia en comunidades populares. Ahora, viste, no sé si has visto que hay un convenio con YouTube, incluso que las membresías pueden adquirir como roles especiales si vinculan su cuenta con Discord. Entonces, estamos viendo toda la experimentación de esa cosa y ver qué manera de sacarle provecho. Porque también buscamos generar dinámicas. Hay clubes de juegos de determinadas cosas. Por ejemplo, un club de juego de Yugi, un club de juego de Trading Card, un club de juego de Pokémon. Entonces, siempre hay actividad. Que es lo que nos gusta, el ver varios chats con distintos tipos de personas. Ahí se da le gracias a Fran, que es el Lord en las sombras. Sí, es verdad. A mí nunca me ha gustado un poco, o sea, entiendo la idea y me parece genial. Y la quise hacer una vez dinámicas y tal, pero nunca me ha gustado gestionarlas. Porque creo que es algo que requiere mucho tiempo. Y también tener a mucha gente que esté pendiente y demás. Tienes que tener moderados y tal. Y no creo que es algo que puedas gestionar bien. Si no lo puedes gestionar bien, no me interesa mucho eso, ¿no? Así que nada. De hecho... Creo que son el tipo de cosas que solamente generas con un grupo de creadores. Por eso, tienes que tener un grupo justamente de creadores. Y bueno, pactarse entre todos. Distribuirse tareas, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, demás, etc. Y si no, es como muy caos todo y demás. De hecho, el Discord de canal tenemos el tercero que tenemos. Y los otros dos tuvieron que explotar. Por motivo... No, no, es que era un descontrol. De hecho, el Discord anterior del canal, que no se borró porque ya había demasiada gente. Y todos ahí tenían sus contactos. Se llama Dark Area ahora. No, es que es un pozo. Es una cloaca putrida. Y no vayan ahí. Literalmente, nos desligamos porque no nos representa. Es un descontrol absoluto. Y nada. Ahí enseñaron a Lucemon. No, no, no entendés. En el Discord de Reboldi, dice que todos tienen haters, ¿no? Yo no tenía más haters en redes sociales, en lugares públicos. Tenía más haters en el propio Discord de nuestro canal. O sea, era ir, poner algo. Decía, ah, Drash, pelotudito. Y es como, ¿qué mierda te pasa? Literalmente, todos los haters. La condensación de la maldad en el mundo estaba ahí. Era poner algo y decirte, mogólico. Y baneabas a alguien y decían, ¿por qué lo baneabas, Drash? Y se te subió por la cabeza. Literalmente, vino al Discord del canal a insultarme. ¿Qué mierda te pasa? Sí, pero no hizo nada malo. Entonces Dark quedó ahí, sepultado. Cuestión. Tuvo que explotar. ¿Hubo que se tuvo que inmolar? Porque se había pasado una cosa. Y es que había muchos subcanales. Así como decís vos, de Yuvi, de Pokémon, de todo lo que quieras. ¿Sabés qué pasaba? Que había gente que traía a otras personas que no tenían la más mínima idea del canal. Pero de nada. Y yo no sé qué pasaba también con esa gente. Pero era gente turbia. Gente rara, ¿entendés? Gente turbina. ¿Alguna vez pasaban porno? Y los varías y decían, ¿cómo que no puede pasar porno? No. No podés pasar porno, chabón. Ay, esa es otra, oh. Esa es otra, oh. ¿Qué les pasa, gente? Andá a ver pornos. Si no entiendo qué problema tienen. ¿Querés porno? Andá a ver pornos. No sé por qué lo hacen. ¿Vos lo entendés? Consejo, consejo. Nunca pongas un canal de sugerencia en Discord. Porque nunca va a faltar el culiado. Ay, háganme un canal en SFW. Sí, es como, para aquí. O sea, primero que nada, agarrás. Hermano, tenés Twitter. Exacto. Ahí ya tenés todo lo que quieras. Yo los odio porque agregan morbosidad a una comunidad y no me gusta. Dan una imagen por ahí mala. Y aparte, si querés cosas morbidas o lo que sea, andá a internet justamente como decís vos. Por eso no tiene ningún tipo de sentido. No somos ese tipo de contenido. No queremos ver contenido ahí y no me gusta. Entonces, nada. Pero siempre, siempre, siempre está el hijo de puta que pone. Abren un canal más 18. No, chabón. No. 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 No sé. ¿Querés? Basta. Raro. O sea, no rompas las bolas. Pero sí, pasa un montón. Entonces, claro. Llegó un momento en este Discord que había gente que no nos conocía de nada. Gente turbia aparte. Y había como propios guetos. Subcomunidades. Que decís, tocas a uno de los míos y nos tocas a todos. Y es como. Había pandillas. Claro. Y es como. ¿Qué carajo pasó? Entonces, ahora, nada. El Discord que tenemos actualmente. Tenemos dos. Tenemos el de miembros y el Discord normal. Y ahí. No sé si es una dictadura, ¿no? Pero no. A la primera que alguien se pasa de boludo. Bam. Baneo. Ya está. Listo. Artículo 13. Claro. Porque ya. Si no, no. No hay forma de tener control de la comunidad. No hay forma de tener una comunidad controlada. O respetuosa. No. Sí, sí, sí. De hecho, hay un emoji. Que no sé si tuviste un Twitter que puse. No. Que era de Meruamón. No sé si lo ya está a ver y demás. Se creó un emoji de espantaviejas. Para el Discord. Porque literalmente. En las primeras dos semanas del Discord. Hubo un montón de. Ese de ahí. Hubo un montón de gente que literalmente espantó viejas. Cuando ellos espantó. Literalmente. Así. Había. Creo que había. Había tres tipas que estaban comentando en el chat. Una de ellas era. Ay, no. Sí. Una de ellas era miembro del canal. Y literalmente dijo. Disculpame, Grash. Pero no vuelvo a comentar más ahí. Ay, no. ¿Cómo? Por Dios, chicos. ¿Qué necesidad es ser tan repelente? Ahí está. Exacto. Y después hice un directo de. De justamente hablando. De los espantaviejas, ¿no? Y por el Ramón y demás. Es más. Es que. Preguntas al estilo. ¿Sos una chica? Y es como. Minita. Claro. Es como. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso, chabón? ¿Por qué? ¿Qué son así? Pero. ¿Cuándo te ha funcionado, hermano? ¿Cuándo te ha funcionado esa estrategia? Nunca. Literalmente nunca, ¿no? Pero. Pero sí ha ocurrido. Entonces, claro. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las comunidades. Sobre todo Discord. Porque viste que Discord es. Es el nuevo foro de internet. Es eso. Es un foro. Y viste que los foros eran muy turbinas, ¿no? O sea, en la época de foros era. En los foros pasaban lo que sabe que pasaba. En los foros pasaban muchas cosas raras. Esta es una anécdota. Esta es una anécdota que se remonta de hace muchísimos años. Nosotros cuando. En el segundo Discord en el que formamos parte. Teníamos como buenas migas con algunos creadores de contenido. Entre ellos había un creador de contenido de aquel entonces. Llamado El Tío Friki. Que era un chico que hablaba mucho sobre coleccionismo y videojuegos. La cosa es que este muchacho como que buscaba bustearse pila. En cuanto a trayendo gente y todo. Pagándole a otros creadores de contenido para que promocionaran su canal. El que puede, puede. La cosa es que su Discord era de acceso libre. Permitía el acceso a un montón de gente. Y por el contenido que creaba había mucha gente menor de edad. No me gusta por dónde va esto, señor Guzmán. Pero prosiga. Tranquilo, se pone peor. Prosiga, señor Guzmán. Al punto de que hubo un quilombo enorme. O no. Porque se metió un fan de cuties a la comunidad. Señor Guzmán. ¿Cómo es posible? Y tuvieron que meter autoridades. Tuvieron que meter autoridades y todo. Porque tuvieron que denunciar así como a la policía y todo. Se había armado un lío bárbaro. Y nosotros estábamos en plan la puta madre. Porque, o sea, el loco más o menos regulaba el Discord. De una manera similar a la como la regulábamos nosotros. Y en ese momento fue como, chicos. No, no, no. Chicos, no vamos a dejar de entrar por un tiempo. A nadie que sea menor. Porque si no, qué necesidad que se meta alguien turbio. Que hemos lidiado con gente turbia. Pero no a ese nivel de turbio. Indito. Y este. Y a partir de ese entonces como que habíamos estado controlando pila. Y también tuvimos como unos choques con pila de gente. Te voy diciendo. Ah, pero déjenme entrar a mí. Y digo como que no, flaco. Espera un cachito. Ya después más o menos como que. La comunidad y todo tiene como sus propios control. El uso de los moderadores y todo. Entonces al ver cualquier actividad turbina. Ya listo, martillo y afuera. Pero eso es. Sí, continúa. Es complicado. No, no, sí, adelante. Sí, eso es lo que la gente no entiende. De que a más grande tenerse una comunidad. Más reglas hay que poner. Y más estrictos hay que hacer con las reglas. No puedes dejar a un grupo de gente random. Ahí metido en algo. Porque se abre todo el carajo. Y si no te gustan las normas de una comunidad. Te vas. Ya está. No hay ningún problema. Si no te gusta cómo es un lugar o no un lugar. Cómo te gusta si el ambiente es un lugar. Te vas. No pasa nada. Ya hay un montón de comunidades. Para que te ensañes con una. Pero eso. Igual no he tenido que banear a mucha gente en el Discord nuevo. Por fortuna. Porque creo que soy muy claro y contundente. Entonces cuando baneas a un par de personas. La gente dice. Ok, acá no se jode. Y ya está. Pero sí por ahí a veces te queda esa mentalidad de gente. Porque claro. La gente del Narkaria volvió al Discord este después. Y cuando vieron que no se podía hacer. Y yo eso no lo entendí. No entendí por qué lo hicieron. Hay gente que sí lo entendí. Pero hay gente que. Que no lo entendí por qué lo hicieron. Porque volvieron del Narkaria a tener la misma actitud que tenían de mierda. Y es como. Chabón. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna cosa extraña acá? De seguirnos hasta donde sea. Y putearnos. Sí. Y es como. Fue raro. Fue raro. Pero bueno. Se puede solucionar. Bueno. Hablando de Digimon, ¿no? Porque no hablamos de nada de eso. La verdad que es un canal de Digimon esto. Claro. En parte. Pero sí. Digimon. Digimon. Digimon.